Joaquín Rodríguez, más conocido como Purito, es actualmente el mejor ciclista del mundo. La exigencia de ser el número uno del UCI World Tour es elevadísima y le hace llevar su cuerpo al máximo desgaste físico. Después de 12 años en competición profesional, Purito sabe que cuidarse es primordial para poder mantener el número uno del ranking en su poder y por eso utiliza la terapia andulación, que le permite conseguir el estado físico adecuado para afrontar cada etapa y para recuperarse correctamente después de cada carrera. Nos ha atendido mientras prepara la Vuelta a Cataluña en el hotel donde se concentra su equipo, el Catuxa Team. Allí ha respondido a nuestras preguntas del por qué utiliza la terapia andulación y qué resultados le está aportando a su carrera deportiva y a su propia salud física. Pues la terapia andulación la conocí gracias a Ricardo Wallam, un buen amigo, que fue el que me introdujo en la máquina y el que me explicó los beneficios de ella. Pues sobre todo en carrera, después de la etapa, me gusta mucho para eliminar líquidos, la recepción de líquidos, para la recuperación muscular. Yo pienso que es muy importante, sobre todo antes de que te coja el masajista. Bueno, los resultados son buenos, ya estáis viendo, ¿no? Sobre todo los resultados en carrera, yo me noto mucho más ligero desde que la utilizo. En un principio parecía un poco extraño de adaptarse, ¿no? Pero la verdad que es comodísima. Noto, sobre todo el masajista, que las piernas llegan muchísimo menos cansadas que al principio después de utilizar la máquina. Pues sí, la verdad que yo desde el primer día que lo probé con Ricardo en la clínica Tecnón, ya le dije, ¿no? Para mí me parecía una máquina muy buena y desde luego no los resultados están ahí, así que la recomiendo a todo el mundo.